Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, nuestra resolución, digamos que se centra en lo que creemos que es el aspecto fundamental para solucionar la situación actual en la que se encuentra RTVE. Creemos que para hacer un balance de las memorias del 2014 y el 2015, este balance es indisociable por idéntico resultado de gestión a los últimos años de gobierno del Partido Popular, es decir, desde 2011. Desde 2011, especialmente desde 2012, cuando el Partido Popular, vía real decreto, modificó la ley que regula la radio y televisión pública para poder nombrar al presidente de la corporación a dedo y así hacer un poco con la televisión lo que les venía en gana. Creemos que se puede resumir estos casi seis años de gobierno del Partido Popular en que la televisión española, en manipulación, malas prácticas, censura, recortes, externalizaciones y privatizaciones, prácticas, todas ellas que están muy alejadas, desde luego, a juicio de nuestro grupo de lo que deberían de ser las prácticas de un servicio público de información en un Estado democrático y de derecho. Es más, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, varias veces ha manifestado que quiere hacer de televisión española la BBC española. Pero la realidad muestra que lo que ha conseguido, más bien, es convertir a radio y televisión española, especialmente a televisión española, en el principal órgano de propaganda de su Gobierno y de su propio partido. Y esto no es una cosa solamente que denuncie Unidos Podemos, lo denuncian numerosos organismos internacionales, numerosos organismos nacionales también, los trabajadores y las trabajadoras de la Corporación de Radio y Televisión Española, los sindicatos, el Consejo de Informativos y la propia ciudadanía, que mediante el abandono de ver televisión española ha provocado unas estrepitosas caídas de la audiencia, que en 2011, en 2008 se encontraban en el 18 por ciento y a día de hoy nos encontramos en un escaso 9 por ciento. Creo, o sea, si voy a pasar a citar algunos ejemplos, no todos, evidentemente, pero sí algunos que ilustran, creo y sostienen el diagnóstico que desde nuestro grupo parlamentario hacemos de la situación actual de la Corporación Radio y Televisión Española. Empezaríamos en el 20 de abril del 2012 con la modificación de ley para poder elegir al presidente de la corporación a dedo. Esto lo consideramos que es un atentado contra la independencia de Radio y Televisión Española y, por tanto, también un atentado contra la propia Constitución Española, que es donde viene recogida la independencia de los medios de comunicación públicos. Además de que hacía saltar por los aires la necesidad de consenso parlamentario, también trajo consigo la posibilidad de privatizaciones en las desconexiones territoriales de Radio y Televisión Española, según dicen las malas lenguas, para satisfacer las ansias privatizadoras de la lideresa de la púnica Esperanza Aguirre por aquellos años en 2012. También propició ese cambio legislativo. Fue una de las primeras cosas que hizo el nuevo presidente cuando tomó cargo, que fue destituir a figuras emblemáticas de Radio y Televisión Española, hasta el momento como Ana Pastor o el director de informativos Fran Llorente. Tenemos más ejemplos. Ya en 2013, cuando la policía entró en la sede del Partido Popular y estuvo 14 horas registrando la sede del Partido Popular, partido de gobierno con mayoría absoluta, en aquel momento en busca de pruebas de corrupción, en Televisión Española consideraron que no era un suceso lo suficientemente relevante como para darlo en los informativos y decidieron solventar la cosa con una pieza de 42 segundos. Fíjense ustedes, 14 horas, la policía registrando la sede del Partido de gobierno y en Televisión Española una pieza de 42 segundos, el llamativo, ¿no?, cuanto menos. En 2014, los informativos olvidaron señalar el informe sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social que presentó Fátima Báñez y que mostraba un descenso del 22% en la hucha de las pensiones. Esto, el propio Consejo de Informativos lo calificó de censura, en tanto que había supuestamente una pieza programada para emitirse que después se cayó de la programación, en principio sin explicación aparente. También, luego en 2015, a los servicios informativos decidieron informar de lo que fue la noticia del día, y eso era que el entonces embajador de España en la India, Gustavo de Aristegui, y el diputado conservador y número 2 del PP en Segovia, Pedro Gómez de la Serna, cobraban presuntamente comisiones a cambio de conseguir contratos a empresas españolas en el exterior. La información, sin embargo, estuvo fuera del bloque electoral y, para sorpresa de todo el mundo, se olvidaron de mencionar que Gómez de la Serna era diputado del Partido Popular en la Comisión Permanente del Congreso en aquel momento y que fue el número 2 por Segovia por el mismo partido. 2015 también fue el año en el que Televisión Española mostraba gráficos que no se correspondían visualmente con la realidad de los datos del paro que se estaban ofreciendo. También, ya en 2016, el 13 de abril, Televisión no dijo ni una sola palabra sobre la multa que Hacienda le impuso al expresidente del Gobierno, José María Iznar, que alcanza los 70.000 euros. Tampoco lo consideraron un hecho relevante. O que el 23 de enero no informaron de la implicación de Arias Cañete en el caso de Acuamed. Tampoco decidieron que eran de relevancia informativa suficiente las vergonzosas declaraciones de David Pérez, alcalde de Alcorcón del Partido Popular, en las que llamaba a las mujeres feministas fracasadas, amargadas y rabiosas. En 2017, cuando el diario público revelió los audios de conversaciones en las que el exministro de Interior, Fernández Díaz y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña conspiraban en el despacho del exministro contra los rivales políticos, haciendo uso de las instituciones y de las administraciones del Estado, ni la segunda edición del telediario ni la noche en 24 horas informaron al respecto. Solo fue al día siguiente en el telediario de la 2 y con una breve pieza en el informativo y ni siquiera lo decían en los titulares. Podría seguir con casos de manipulación y censura toda la tarde, incluso días, y escribir trilogías. Voy a centrarme ahora en ejemplos también que creo que ponen de manifiesto lo que ha sido la mala gestión en cuanto a los recursos de la RTVE y del patrimonio público de la RTVE, así como en el incumplimiento sistemático del mandato marco, que es el marco que pone desarrollo a lo que tienen que ser los objetivos principales de la RTVE. En 2014 fueron mal vendidos los estudios Buñuel por 35,2 millones de euros a la inmobiliaria Priconsa, cuyo objetivo era construir apartamentos de lujo. El resultado de la operación fueron 89,8 millones de déficit en la caja de la corporación, según las cuentas oficiales remitidas por RTVE al registro mercantil en 2012. A todo esto los estudios, que estaban destinados a la producción propia y contaban con más de 10.000 metros cuadrados, fueron vendidos para, cito literalmente, hacer caja y equilibrar la balanza. Bien, pues en vista de los resultados, y como a ustedes les gusta decir, en cualquier empresa privada, esto hubiera supuesto la destitución inmediata del presidente de la corporación y, por supuesto, de todos los consejeros. Pero al tratarse de patrimonio público que pasa en forma de chollo a manos de empresas privadas, entendemos que el Partido Popular está más que satisfecho con la operación. También, como consecuencia de esta magnífica operación de venta de los estudios Buñuel, Televisión Española tuvo que estar durante dos años gastándose más de dos millones de euros en alquiler de platos para sustituir a los estudios Buñuel, porque tampoco habían cumplido con su promesa de no abandonar los estudios Buñuel hasta que no estuvieran construidos en los platos de Prado del Rey, lo que supuso también un gasto innecesario y superfluo para las arcas de RTVE. También la política de externalizaciones injustificadas han supuesto un despilfarro del dinero público y han estado muy lejos de cumplir con el mínimo establecido en el mandato marco de producción propia, que se establecía en el 50% y, según el último informe de auditoría de 2016, no llega al 33%. Para nosotros, uno de los casos más sangrantes y más sonados fue la externalización de la producción del sesenta aniversario de RTVE, que costó 1,1 millones de euros a los ciudadanos españoles. Entonces, solamente 300.000 euros de ese millón de euros fueron solo para decorados. La beneficiaria, otra vez una empresa privada, GES Music, mientras que RTVE ponía la mayoría de los recursos humanos a disposición de la producción, 200 trabajadores, 250 trabajadores y la mayoría de los recursos técnicos, incluyendo la unidad móvil más grande que tiene TVE para emisión en HD. Este relato que les hago de la situación de RTVE dibuja la triste y la cruda realidad de la gestión del señor Sánchez al frente de la corporación. Resultado, por otra parte, que no sorprende nada, teniendo en cuenta que este señor fue puesto por el Partido Popular en compensación al gran trabajo de desmantelamiento, de fenestración y externalizaciones y privatización de la cadena de Telemadrid. Esta compensación, como nos hizo saber aquí el presidente, por cierto, parece que él está satisfecho con ella, porque además de estar bien pagado, pues la actitud que muestra ante las sesiones de control de la Cámara, lo dijo él mismo, ante las sesiones de control de la Cámara deja bastante que desear en cuanto al decoro que se le exige a cualquier compareciente en esta Cámara. Esta es la realidad, por otra parte, que motiva nuestra resolución. En nuestra resolución instamos, digamos, al Gobierno a derogar el Real Decreto de 2012, por el cual el Partido Popular podía poner a dedo al presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, introduciendo algunos criterios más allá de la ley anterior, que viene del 2006, porque para nosotros es fundamental garantizar la independencia de la Corporación de Radio y Televisión Española más allá del Gobierno de turno. Por eso, en nuestra resolución incluimos la necesidad de que el presidente de la corporación sea elegido por una mayoría cualificada de dos tercios en el Parlamento, pero también tenga que ser elegido por concurso público y presentando un proyecto a futuro y después ratificado por el Parlamento. Espero contar con el apoyo del resto de grupos, dado que han mostrado en diversas declaraciones y también en las resoluciones que han presentado la voluntad que tienen de conseguir una corporación de Radio y Televisión Española independiente, pública y de calidad. Entonces, por eso pido el voto favorable para el resto de fuerzas políticas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría.